Escuchemos también declaraciones del asesor ejecutivo en materia de droga del Poder Ejecutivo, Vincho Castillo. Lo he estado diciendo tanto desde un momento que me cansé de decirlo. Eso es terrible, peligrosísimo. Y la experiencia debe servir para la previsión pública, sobre todo las madres. Todo mi llamado está dirigido a las madres, que son el centro de gravedad de la familia. Son las que no transan jamás la suerte de los hijos. ¿Hasta qué punto está infiltrado el narcotráfico en la política en la actualidad? En la actualidad, hace tiempo que viene. Es agravadísimo, es agravadísimo y sobre todo ahí la... Vamos a esperar que termine. Sí, disculpe doctor. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Para que atiendan estas mociones políticas así, con esos antecedentes. Esto es una locura pretender regresar. Bueno, lo único que tenía el título del movimiento de este señor acertado era por un nuevo renacer. Él estaba renaciendo. Él venía desde enero del 4, cuando se produjo, el primer requerimiento, el primer contacto de la autoridad norteamericana, ya cuando lo requirieron desde Massachusetts, enero del 4, ¿qué te indica? 2, 3, 4, cuando llega ahí, entonces sigue. Llega la Suprema Corte de Justicia, una extradición, la Suprema Corte de Justicia, supuestamente obedeciendo al legalismo de saber si las llamadas habían sido tomadas por jueces. Lo suelta. Lo suelta. En lugar de combinar, tráiganme esto aquí, yo decido. Además, el juicio de extradición no es un juicio de pruebas. En el juicio de extradición lo que se hace es que se evalúan los méritos que pueda tener el requerimiento del otro Estado. La corte que va a conocer de esas pruebas es la corte del Estado que reclama. Si Estados Unidos había reclamado, tenía las pruebas. ¿De dónde le salía esta Suprema Corte de Justicia a ponerse a hacer supuestamente pruebas? Que no fuera para liberarlo. Esa es la realidad. Gracias, doctor. No llama la atención que luego... Es un problema transnacional, tiene que haber esfuerzos transnacionales. Señor, ¿usted cree que es un género que los partidos políticos... ¿Usted cree entonces que en razón de esa situación fue la visita del... No, no, él tiene no solo esa visita, él va a hacer más. En todo el Caribe, porque se estamos desarrollando un programa del Caribe, Estados Unidos y su seguridad. Yo he estado dos veces en Washington. Doctor, ¿y por qué se cree que se está...? Doctor, en relación al conflicto que afecta a la Junta Central Electoral... Ahí no hay conflicto, señores, ahí no hay conflicto, eso es una manipulación de la política, esa gente sin sentido lo que tiene que hacer. Usted no vio la aprobación que le está dando en la encuesta esta, en la población a la Junta Central Electoral. ¿Qué se plantea, doctor, para la solución de ese caso? No, hombre, nada, a la Junta que haga uso de su autoridad y que siga actuando como lo viene haciendo. ¿Usted participa de la Junta Central Electoral? ¿Por qué? Que me digan una falta grave para yo poder evaluar, porque a alguien se le antoje, a un loco cualquiera que diga, se va ese de ahí, ¿por qué? Dígame por qué usted quiere que se vaya. ¿Usted lo apoya? ¿Usted lo apoya? Han sido estas las declaraciones ofrecidas por el asesor del Poder Ejecutivo en materia de droga, Mario Vinicio Castillo, vincho en torno a que el narcotráfico hace tiempo que permea a las autoridades, tanto en la política como a otras instancias sociales. Para el siglo XXI, Jesús Camilo.